¡Ah! Pues no, 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 no! También me haría muy feliz. Comparte, comenta y dale like al video. Sí. Hoy estoy muy contenta porque como podrás haber visto por el título del video, el día de hoy les vengo a contar mi experiencia haciendo la Glute Guy by Maddie. ¿Quién es Maddie? Maddie la puedes encontrar en Instagram como Maddie Daily. Y ella es una mujer muy nalgona, tiene unas pompas preciosas, perfectas, hermosas. Y algo que llama mucho la atención es que ella estaba así. Y ahora está así. Claro que sí. Ella siempre ha sido muy honesta, ha dicho que no ha sido un trabajo también de la noche a la mañana, que es mucho ejercicio, que ha aprendido a alimentarse de maneras diferentes, que ha aprendido a tenerle amor a los carbohidratos, a las grasas, a los azúcares, a todo. O sea, ella no es una persona que sea como muchas otras influencers fit, que te enseñan a tener la miedo a la comida o que te dicen, no comas esto, no comas lo otro, ejercítate siete veces a la semana, no descanses. No, ella es muy consciente de que todos los cuerpos son diferentes, ella es muy consciente de que todos tenemos un proceso distinto, ella es muy consciente de que no sirve de nada restringirte o eliminarte comidas para toda la eternidad, porque son nutrientes que tu cuerpo necesita, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegué yo a Maddie? A Maddie yo ya la había visto hace algún tiempo en redes sociales. Yo dije, oye, está bien chido su trasero, yo quiero tener un trasero así. Y desde hace mucho tiempo la empecé a seguir. Pero justo el año pasado, antes de que a mí me diera el bicho, en septiembre dije, ok, ¿sabes qué? Voy a comprar la Glute Guide de Maddie. Ella tiene dos planes. Una es la Glute Guide y otra es la Home Guide. La Glute Guide es estrictamente en gimnasio y la Home Guide es en tu casa. Puedes comprar solamente, como quien diría, las rutinas. Y la otra es que puedes comprarla con plan alimenticio. Ahora tú me vas a decir, Valeria, elegimos de los planes alimenticios. Yo quería comprarlo con plan alimenticio porque el querer bajar de peso no es lo mismo que querer subir músculo. Y es un proceso muy distinto, tienes que aprender a alimentarte de más, aún y cuando pienses que voy a engordar, no, son nutrientes que tu cuerpo y tus músculos necesitan. Entonces, mi miedo es que yo decía, va a ser un plan genérico, va a ser el de todos. No, te preguntan cuánto pesas, cuánto mides, cuánto ejercicio haces, etcétera, etcétera, para recomendarte un plan calórico acuerdo a tus necesidades. Vamos a hablar un poquito de los precios. No es la cosa más barata del mundo, sin embargo, si lo comparamos con otros retos como la rastruda o cosas así que te duran 15 días básicamente o 3 semanas, este es un plan muy completo, demasiado completo y no se me hace caro para lo que es. Las rutinas te duran dos veces exactamente, pero aparte del plan de alimentación, te incluye comidas de lunes a domingo, desayuno, colación, comida, colación, cena, y todas las comidas son diferentes. Nada de que repites todos los pinches y es lo mismo, no. Y es maravilloso porque aprendes a comer, aprendes a dejar de tener miedo a los carbohidratos, a las proteínas, a todo, porque honestamente, las personas que hemos tenido muchos problemas con nuestros cuerpos a lo largo de nuestras vidas, tendemos a tenerle mucho miedo a, sobre todo, a los carbohidratos, a la papa, a la tortilla, a la arroz, a las pastas, a todo eso. Y que si queremos mantenernos y tal, hay que dejar de comer eso, hay que dejar de comer azúcares, hay que dejar de comer grasas, cuando lo cierto es que no, volvemos a lo mismo, todo es un balance. Y cuando tú quieres subir músculo, que te cuento, los carbohidratos son de tus mejores amigos. Entonces, el plan de alimentación solo cuesta 500 pesos, pero si tú compras el plan de alimentación junto con las rutinas, estarían 990 pesos. Si tú compras solamente las guías de ejercicio, si en el plan de alimentación te cuesta 790 pesos, entonces, si te pones a pensarlo, pues hasta cierto punto sí te conviene más comprar el paquete. Y así, lo compras, te llega a tu correo la guía de alimentación y la guía de ejercicio. Y realmente te va, vaya, guiando durante todo el proceso. Ahora, yo empecé, como les digo, en la glute kite el año pasado. Pero, ¿cuál fue mi problema? Mi problema fue que, como mencioné, me dio el bicho y ya no fui al gimnasio. Duré como mes y medio, después ya saben mi historia, no hice ejercicio, bla, bla, bla. Entonces, dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar la home kite, porque ahorita me da miedo regresar al gimnasio, no lo voy a hacer. Y mejor me guardo esta guía para cuando regrese, ahora sí, en forma al gimnasio. La compré y... ¡Wow! Yo no les voy a mostrar los videos de los dos meses haciendo esto, porque no acabaría nunca. Voy a mostrarles primero un poco de lo que fue el primer día y después les voy a mostrar lo que fue mi último día y obviamente les voy a mostrar también mis resultados. Y cuando veamos los resultados, les voy a platicar todo lo que yo viví durante estos dos meses. Y empezamos el día uno de la Home Guide by Maddie. Ella te incluye en su guía videos explicativos a cada uno de los ejercicios. Cada rutina consta de seis ejercicios que tienes que repetir. Es de lunes a viernes y la verdad es que claramente mis días favoritos eran los lunes, los miércoles y los viernes, porque con la Home Guide tienes que hacer ejercicios de parte inferior, o sea, glúteo y pierna, tres veces a la semana. Si tú vas a comenzar a hacer la Home Guide, algo que te recomiendo muchísimo, bueno, e incluso si vas a hacer también la Glute Guide, es que te compres bandas de resistencia, que son como las que yo traigo aquí en este video. Hay de varias resistencias, vaya. Y también te recomiendo que te compres pesas. En lo personal yo fui medio mensa y no me compré nada de pesas, pero ahí tenía unas polainas y unas pesitas y como te podrás dar cuenta, improvisé y usé un garrafón de 10 litros de agua. El peso es muy importante ya que es algo que te va a ayudar a aumentar el músculo en tu cuerpo. Y pues así. Este primer día la verdad estuve un poco complicada porque no entendía cómo estaba funcionando mi cuerpo y me dolió todo, todo el día. Último día de la Home Guide. Y estoy vestida igual que el primer día, pues para que vean una diferencia, ¿verdad? Y así. Home Guide. Honestamente, en este punto de mi vida, yo pensé que jamás iba a llegar el último día de la Home Guide, pero lo logré. Es importante que hagas los ejercicios tal cual te los dice ella. Les digo, esa es la importancia de los videos que ella te pone en la Home Guide. También te vas a volver amiga máxima, amiga así eterna de los hip thrust. Les recomiendo de verdad que se compren una barra de peso. Yo lo estoy considerando mucho. Tengan a la mano una silla, un banco, un banquito y todo lo que ustedes puedan cargar. Porque créanme, van a ver resultados. Y aunque les arda el culito todo el día, lo van a amar. Lo que se me hizo muy curioso de mis stories es que muchas niñas veían mis rutinas y me decían, Val, ¿estás haciendo la Home Guide de Maddie? Y yo de que sí, me decían, no manches, yo también. Y se hace una comunidad muy padre de chicas, mucho apoyo. Maddie y su equipo que está con ella, sus communities y tal, le dan mucha atención a la gente que les habla, que les escribe. Ella es muy linda, te contas si tienes dudas. La verdad, se me hizo un proceso súper ameno. Y así son mis resultados. O sea, no estoy culonsísima como me gustaría estarlo en este momento. Y al principio estaba un poco desesperada, porque les voy a decir algo. Se me bajó un poco la pompa al principio. Y después entendí que era normal. Nuestras pompis están formadas hasta con músculo, otra que es pura grasa y otra que es puro músculo. Obviamente lo que nosotras queremos cuando queremos estar súper culonas es estar con puro músculo. Entonces supongamos que mis nalguitas antes eran grasita con músculo, no eran pura grasita, porque cuando es pura grasa, de verdad mueren todas por completo. Y las mías bajaron un poco, pero no al 100, lo que significa que estaba yo en grasita con músculo. Entonces cuando tú empiezas a hacer ejercicio, es normal que al principio se te bajen un poco, porque lo que tu cuerpo va a hacer es que va a quitar la grasa de tus pompis o del aire que estés trabajando, y posteriormente va a hacer que el músculo crezca. Entonces, si tus pompis se bajan en un principio, está bien, está chido, porque significa que a partir de ahí lo único que va a crecer es músculo, que fue lo que me pasó a mí. Sí siento que se me formaron de un modo muy bonito, se me pararon bonitas y a mí me hacen feliz. He visto a partir de esto varias rutinas de varias youtubers que dicen, hagan esta rutina durante 21 días diario y van a ver resultados. No lo hagan, porque su músculo no va a descansar, su músculo no está trabajando, su músculo se va a acostumbrar inmediatamente a eso, y va a decir, pues aquí me quedo, aquí estoy bien, no va a crecer de esa manera. Yo recomiendo que hagan la Glute Guide de Maddie. Super sí, hagan la Home Guide, si es que todavía no se animan ni a los gimnasios como yo. Les digo, todo el proceso se me hace muy transparente, te ayuda mucho. Ella se me hace una inspiración muy bonita, porque te demuestra con hechos, lo que puedes llegar a hacer si te lo propones. A Maddie no la ves vendiendo cada maldito día, ni cada maldita semana sus planes. Tiene un Instagram alterno, que se llama Glute Guide Gang, y ahí sube tips, sube otros tipos de ejercicios, sube más rutinas, sube recetas, sube muchas cosas. Y no los ves tampoco en el Glute Guide Gang, intentando meterte cada tres minutos algo. Eso a mí, la verdad, me motiva mucho más que seguir a una persona, que sí, en su feed sube rutinas y selfies, lo que tú quieras, pero en sus stories, lo único que ves es venta, 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 venta. Maddie se me hace una inspiración muy bonita. Toda la comunidad que gira en torno a Maddie, a la Glute Guide Gang, la gente que me rodea y que me ve, sí notó resultados, me dijeron de que, wey, te veo más delgadita, y te veo como más, una alconcita, o sea, como que les daba cosas decirme así, como, estoy en el trasero, pero no, no que mi trasero esté hecho para que lo estén viendo, sin embargo, por algo le estoy trabajando, y que la gente me diga, wow, se te ve un cambio, es a mí, me llena de felicidad máxima. Entonces, claro que les recomiendo, que compren, o adquieran cualquiera de estas dos cosas, fue una experiencia muy, muy grata, me divertí muchísimo haciéndolo, terminé mis dos meses, hice una pequeña pausa, porque no sabía si iba a regresar al gimnasio o no, y de todos modos, tuve un viaje a la Ciudad de México, y luego en lo que regresé, hice varias cosas, bla, 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 voy a volver a retomar la guía, seguramente ahora sí me voy a comprar la barra, con los discos, quiero aumentar el peso, porque les digo, al final de cuentas, tu cuerpo se va acostumbrando a lo que tú le das, y yo no quiero que se acostumbre, y ya no siga creciendo, yo estoy contenta de que necesito más peso, y no me es viable ir a un gimnasio ahorita, y no quiero ir a un gimnasio ahorita, y bueno, pues nada, si estás viendo esto Maddy, muchas gracias, te lo escribí hace un tiempo, tú me has ayudado mucho a quitarme el miedo de muchas comidas, a quitarme mucho el miedo, sobre todo de que si uso pesas, me voy a poner tronadota y ponchadota y así, y me has enseñado que todo es posible, con amor y paciencia, y que los resultados, por más que haya miles de rutinas en Instagram, en YouTube, y miles de pseudo influencers, que te venden que en dos semanas, o en tres semanas vas a tomar el cuerpo, que tú deseas, es un proceso que toma tiempo, y es un proceso que debes de tomar de por vida, entonces pues nada, muchas gracias, Glute Guide Gun, también a ustedes, felicitaciones a todas las que han hecho la guía, si tú ya hiciste la Glute Guide, o la Home Guide, que yo sé que hay muchas niñas que me están viendo ahorita, que ya la hicieron o que la están haciendo, cuéntame su experiencia ahí abajo en los comentarios, no olvides seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, y tengo un hermoso y precioso podcast, en el que subo episodio nuevo, cada viernes a las 11 de la mañana, y lo puedes escuchar por muchas plataformas de streaming de audio, como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks, y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube, yo soy Val, te mando un abrazo muy muy grande, y pues nada, yo iba a decir yo soy Val, y soy como tú, yo soy Val, nos vemos en el próximo video, o el viernes en el podcast, bye bye!